Hola amigos, espero que se encuentren muy muy bien, bueno hoy les voy a estar haciendo una reseña detallada de este aparato VJUV que es súper súper chévere, nos va a ayudar a lucir más joven, sin cirugía cosa que ese es uno de los temas principales de este canal cuando estaba hablando o en conversaciones pues con la compañía para hacerle la reseña, dije wow, me encanta porque uno es el tema principal de este canal, como lucir más joven sin cirugía número dos es súper accesible, es digamos para los beneficios que nos va a dar es accesible y número tres es fácil de encontrar porque lo puedes encontrar en Amazon así que si quieres saber todos los beneficios de este bad boy, sigue viendo el video ok, así luce la caja, afuera dice VJUV Skincare Booster porque básicamente este aparato lo que va a hacer es que va a ayudar a que el suero que tú utilices porque yo siempre he dicho hay un suero específico para las necesidades de la piel, de tu piel entonces con este aparato ¿qué vas a hacer? vas a ayudar a que ese suero que has invertido tanto dinero porque no son económicos para nada vas a ayudar que trabaje, digamos, o los beneficios sean más aún ¿por qué? porque este aparato al estar en contacto con la piel, les muestro inmediatamente hace 9000 vibraciones por minuto además tiene tecnología sónica ¿cuáles son los beneficios del VJUV? uno, va a ayudar a la circulación de tu rostro si nosotros usamos nuestras manos cuando nos colocamos el suero jamás vamos a lograr que la sangre de nuestro rostro y cuello circule como si estuviésemos haciendo ejercicios en otra parte de nuestro cuerpo ¿qué vamos a lograr con eso? adivinan la creación de más colágeno porque a medida que estamos o que envejecemos, que es normal nuestro cuerpo deja de producir colágeno como cuando teníamos 20 entonces con este aparatico vamos a ayudar a que ese suero trabaje mucho mejor para las necesidades de nuestra piel y además de eso va a ayudar a minimizar poros y líneas de expresión así que súper, súper chévere viene con una base para mantenerlo levantadito no necesita cable porque no viene con cable simplemente necesita una batería triple A se la colocamos por acá a ver, ok, se la colocamos por aquí lo que hace este aparato súper, pero súper liviano lo puedes llevar contigo en tu cartera a todas partes y simplemente cierras bien y no se va a activar en tanto y en cuanto haga contacto directo con la piel ¿ves? apenas tú lo colocas inmediatamente sientes las vibraciones 9000 vibraciones por minuto así que eso hace que la sangre se ponga a millón en tu piel y eso es lo que nosotras necesitamos si podemos ejercitar los brazos, las piernas pero cuando estamos haciendo ejercicios ¿cómo vamos, paga la redundancia, a ejercitar los músculos de nuestro rostro? es casi imposible, bueno, cuando nos reímos o cuando hablamos pero no ejercitamos todos los músculos de nuestro rostro pero con esto, súper chévere algo que también me gusta muchísimo que es más accesible el precio es mucho más accesible se los voy a colocar por acá y que podemos encontrarlo en Amazon y si tienes Amazon Prime en dos días ¡pum! ya está en la puerta de tu casa al principio lo puedes sentir, se siente frío pero a medida que lo vas pasando alrededor del rostro vas, sientes como se entibia y da una sensación como de relax porque al estar dando masajes en tu piel ¡ay! se siente súper relax súper, súper chévere así que, bueno, esta opción me parece muy, muy buena yo sé que hay muchos, bueno, muchos equipos sofisticados en el mercado siempre lo he dicho cada uno cumple una función hay algunos más costosos que otros yo les estaba compartiendo varios pero este me gustó mucho porque es liviano cumple con la función de, como dice, el Skin Care Booster y que es muy accesible otra cosa que también me gusta es que esta esfera por el material que tiene no es esponjoso es decir, que bueno, muchos sabemos que nuestro suero son es una inversión cuando compramos suero y no queremos que digamos, que la piel no lo vaya a absorber o adquirir toda la cantidad de suero que queremos ponernos en nuestra piel pero con este material nunca va a absorber el suero va a lograr es que penetre ayudara, que penetre en nuestra piel pero esto no lo va a hacer para esas líneas que más nos preocupan por ejemplo, los fumadores que le tienden a hacerse estas líneas acá cuando están fumando por ejemplo, la línea de la sonrisa que, bueno, es chévere que se nos haga esa esa línea porque significa que hemos sido felices pero sin embargo, no queremos también que esté muy visible o estas líneas cuando estamos pensativos o estamos bravos pues, este, nos los colocamos acá con el suero y va a ayudar a minimizar esas líneas de expresión además de el Skin Care Booster también de B.U.B. puedes encontrar este suero que es la combinación de vitamina C con ácido hialurónico me gusta porque el envase es plateado y no deja que la luz penetre que sucede cuando algunos sueros tienen los frascos que puede verse el contenido o la luz puede penetrar que los beneficios pueden perderse por los rayos del sol entonces, este no se ve absolutamente nada para adentro tiene una consistencia gelatinosa típica de los sueros viene con gotero, algo que me gusta y cuando lo colocas inmediatamente sientes frío se siente suavidad pero no se siente como grasoso ok, y vamos entonces se siente bastante frío y luego, este, vas pasando el Skin Care Booster y va a ayudar a que los beneficios de este suero te penetren bien en tu piel sin embargo, puedes usar el suero de tu gusto este me parece bien chévere porque es la unión de vitamina C con ácido hialurónico que eso ayuda, que hace el ácido hialurónico ayuda a conservar los humectantes naturales de nuestra piel así que bueno, espero que te haya gustado esta reseña abajo, te voy a dejar el enlace para que, si estás interesado o interesada en comprarlo yo siempre he dicho que estos aparatos también son súper chéveres para hombres hay muchos que me han preguntado ¿eso puede ser para hombres? o para todo tipo de piel todas las edades, todo tipo de piel este, hombres, mujeres pueden usarlo hoy en día los hombres se cuidan bastante y eso me parece chévere este, y bueno, nada recuerda suscribirte darle la opción a la campanita para que te notifique cada vez que suba video nuevo muah, 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 chao no, 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 no